Me he dejado la salud pa' sacar un sueldo Y me dejaré los cojones pa' mantener puesto No amenazo cuando ocurre lo demuestro No está en un buen producto, es saber venderlo Yo sé más de negocios que de hacer canciones La vida es puro marketing y tentaciones La moda solo hace que seamos iguales Yo sé algo de producir, pero no instrumentales Dime dónde estás tú Dime dónde estás tú Dime dónde estás tú Dímelo, dímelo, dímelo Dime dónde estás tú Dime dónde estás tú Dime dónde estás tú Tocando de la calle que a nadie lo cree Dejo a la pasarela que a nadie lo cree Se la pasa hablando de mi de la to' pa' creer Se la pasa hablando de mi y yo lo cree La vida es pura marketing yo en día 20 Ahora es el magneto, muevo kilos con la mente Estábamos pobres y somos ricos de repente Todo lo que quería la gente Fernandito y de la Fuente 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!